Lograr que Indupal pueda tener una denominación más acorde con los servicios y el objeto social que ofrece la entidad es uno de los objetivos de este proyecto. Pues el proyecto es de mucho beneficio para la ciudad. Cambiar el nombre de Indupal, que cuando se creó significaba mucho, hoy no significa nada, por el nombre de Inder, que está institucionalizado a nivel nacional, inclusive creo que a nivel mundial. Nos trae muchos beneficios y aportes nacionales e internacionales a la ciudad de Valle de Indupal. Bienvenido este nombre, estoy totalmente de acuerdo con él. Esperemos analizar con profundidad el proyecto presentado para darle su respectiva aprobación o negarlo si es necesario. La dirección de Indupal pretende dejar extendido en el tiempo a través de acuerdo como política pública los cuatro programas de mayor impacto social y deportivo que tiene el municipio. Uno de estos es la Escuela Integral de Formación Deportiva, otro de promoción y prevención como es hábitos y estilos de vida saludables, social comunitario, juegos comunitarios por la paz y deportes de alto rendimiento como es el incentivo económicos y de becas. Primero resaltar la importancia que el Ministerio representará para Colombia y para nuestros deportistas en general, desde sus inicios, desde sus etapas de formación hasta la consecución de grandes logros. Evidentemente la autonomía será mayor, la capacidad de recursos será mayor y la inversión también será mayor. Y eso replica obviamente a los entes descentralizados como el nuestro, que van a poder consolidar y hacer crecer no solo sus procesos sino todos los objetivos y los beneficios que la comunidad recibe, en este caso de Indupal particularmente y seguramente que serán en mucho mayores y en mayor proporción las actividades, los programas y cada recurso que se establezca por parte de la Nación para Valledupal y para el Instituto Municipal llegarán las comunidades.